En la última semana mucho se ha hablado acerca del comportamiento de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Cámara de los Diputados. Hasta en dos ocasiones, a lo largo de una semana, ha sembrado la polémica a través de un tono verbal y una serie de contenidos acusatorios de los que se han quejado gran parte de los diputados y no solo, también gran parte de la ciudadanía. Y la repercusión está siendo increíble. Tanto es así que en mi canal de TikTok, el vídeo con mayor número de visualizaciones en la historia es un pequeño vídeo donde yo enseño el comportamiento no verbal en una de las dos ocasiones que más han dado que hablar. Y el número de visualizaciones ha batiado todos los récords. Hemos llegado a 20.000 visualizaciones, cosa que mis vídeos suelen tener unas 400 visualizaciones. Increíble, una multiplicación del 2.000%. Y YouTube no es de menos. De hecho, inician a abundar los vídeos en los que se analiza su salud mental, se pone en duda la salud mental de la ministra de Igualdad y hasta se le incluye entre una de las tres personalidades de la tríada oscura. ¿Sabes lo que es esto de la tríada oscura? ¿De verdad es así? ¿Podemos concluir todo esto simplemente a través de la observación de su lenguaje verbal y no verbal? Y en la eventualidad de que no fuera así, de que no hubiese problema alguno de salud mental, ¿cómo podemos excluirlo? ¿Qué es lo que lo demuestra? ¿Y qué es lo que demostraría lo contrario en la eventualidad de que sí es posible que esté padeciendo algún tipo de trastorno? ¿Qué aspecto de su lenguaje verbal y no verbal lo estaría demostrando? Bien, si quieres saber todo esto, entonces te recomiendo ver este vídeo porque analizaré precisamente los dos episodios que más han dado que hablar y te daré mi opinión profesional como psicólogo. Analizaremos además qué es eso del término que ella misma acuñó de violencia política, si existe realmente violencia política en contra de ella y de qué manera se está ejerciendo, o si tal vez es ella misma que está ejerciendo esta violencia hacia los demás. Veremos si la violencia política puede ser considerada una nueva forma de machismo o también lo pueden ejercer las mujeres. ¡Ah! Y espérate hasta el final, sí, hasta el final. O si no tienes paciencia, ve directamente al final, porque te desvelaré si realmente podemos incluir a Irene Montero dentro de esta clasificación en una de las tres personalidades oscuras. Y si es recomendable, por el bien del país, que se le inhabilitase de la vida pública con el fin de no causar más daños. ¿Todo esto realmente es posible? Bien, lo verás al final de este vídeo. ¿Qué te parece el trato? Interesante, ¿verdad? Venga, entonces, quédate conmigo. ¡Vamos con el vídeo! La verdad que los hechos ocurridos en la Cámara de los Diputados y originados por Irene Montero y algún otro o otra parlamentario o parlamentaria en los últimos días, realmente hay para qué hacérselo ver. Pero no sólo ella o el gobierno, sino todos los diputados en su conjunto. Porque al fin y al cabo, cuando uno habla, es cierto que habla para su grupo, para defender sus ideas, pero cuando los tonos llegan a unos niveles que se generalizan, la verdad que es importante que se reflexione mucho al respecto. Es inadmisible, de hecho, que en una democracia los diputados lleguen a hablarse de esta forma. No sólo en la terminología, en los gestos, en el lenguaje no verbal, lo agresivo y violento que aparece. La verdad me pregunto si ellos son conscientes del ejemplo que dan a la ciudadanía. La manera en la que ellos se comunican, cómo puede ser asumida como ejemplo para los ciudadanos de a pie. Y que al final los ciudadanos de a pie nos comportemos de esa manera porque lo vemos todos los días en la televisión que lo hacen los políticos. ¿Qué pasaría si todos actuásemos en los tonos, en las formas y en la sustancia como ellos? ¿Qué sería de nuestras relaciones con la administración, en los colegios entre profesores y niños, padres y docentes, en las familias entre padre e hijos? ¿Te imaginas ese nivel de agresividad, ese nivel de lenguaje no verbal? O incluso en la relación entre empresas privadas, entre clientes y proveedores. Utilizar todos estos modales que usan algunos políticos, la verdad que sería bochornoso. ¿Qué sería de nuestra convivencia y de nuestra paz social? Y porque nosotros, en situaciones similares, recibiríamos sanciones, incluso multas y reprimendas por parte de la administración por actuar de esa manera, y ellos, sin embargo, se pueden permitir delante de toda una nación hablarse en unos tonos tales como se están hablando. En este vídeo vamos a hablar de dos episodios, dos episodios concretos que vamos a analizar. El primero es donde la misma Irene Montero habla de violencia política y después acusa e insulta a otros diputados llamándoles fascistas. Y el segundo, cuando la misma ministra acusa a diputados del Partido Popular de fomentar una supuesta cultura de la violación por el mero hecho de hacer recomendaciones a través de campañas como la de Galicia a las mujeres sobre el cuidado que han de tener a la hora de vigilar su copa en un bar de copas o de circular por la calle en momentos del día donde a lo mejor podrían encontrarse solas y convertirse así en presas fáciles de acosadores y agresores. Vamos a ver el vídeo. Primero lo vemos con todo el lenguaje no verbal y también el audio y después lo representaré sólo con el lenguaje no verbal. Que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Y finalmente termina diciendo esta banda de fascistas, por tanto, pasando del tono de víctima al tono de acusador. Es decir, con un lenguaje primero, no diría ni siquiera pasivo-agresivo, sino directamente agresivo. Pero ahora vamos a ver el mismo vídeo sólo con el lenguaje no verbal. Porque en los términos verbales, en las palabras, es muy fácil conscientemente presentar un relato. Pero es mucho más difícil en los microgestos no verbales transmitir realmente cuál es la emoción y cuál es la actitud que una persona está teniendo, ¿no? Entonces, el análisis del lenguaje no verbal nos va a permitir realmente saber dónde está la verdad, ¿no? Y dónde se sitúa realmente Irene Montero, si como víctima o como realmente acusadora, como agresora. Y vamos a verlo, vamos a ver una serie de microgestos. Aquí tenemos una cadenza con el ritmo, como marcando la batuta. Y aquí es cuando intensifica, intensifica su discurso a nivel no verbal. Dientes fuera, mirada encendida de rabia, dedo índice, acusador. Además, plantándolo hacia el suelo primero y después. Sus gestos se hacen cada vez más agresivos. Y aquí es cuando inicia a indicar a otros. Miremos bien la expresión de la cara. Y como después se dirige a ellos, boca abierta, enseñando dientes. Y aquí es donde expresa el máximo de la agresividad y de su rabia. Y aquí termina. El lenguaje no verbal en ningún momento expresa ese tono de víctima que, sin embargo, tenía en el lenguaje verbal al principio del discurso. El lenguaje no verbal se sitúa en todo momento en la agresividad y en la acusación. En la rabia. Entonces, claro, esto nos va a decir, a través del lenguaje no verbal, realmente, cuál es la posición de Irene Montero. Irene Montero aquí habla desde el odio, más que desde la pena de sentirse víctima real de una situación. O de estar padeciendo, digamos, una violencia que estén ejerciendo terceros contra ella. La verdad que todo esto es curioso, porque según el contenido, habla de violencia y ella está mostrando esa misma violencia que quiere censurar. Y es ella que la expresa, ¿no? Llama fascista a otros mientras, unos días antes, no sé si fue el día antes o el mismo día, en la Cámara de los Diputados habían censurado a otro diputado que hablaba de filoetarras, ¿no? Dirigiéndose a un partido miembro del gobierno. Y a ese diputado le censuraron, le retiraron la palabra, simplemente por pronunciar esa frase. ¿Dónde está la equivalencia? ¿Por qué unos, por llamar a filoetarras a otros, están siendo silenciados? ¿Y por qué otros, como es Irene Montaro en este caso, se puede permitir, después de ese episodio, llamar y acusar de fascistas a otros? Cuando el fascismo, ya sabemos que en España está prohibido legalmente. Cualquier partido que tuviera unas intenciones fascistas no tendría su legalización, no podría ser elegible en las elecciones. En todo caso, como yo no soy abogado ni jurista, así que si hay aquí algún jurista, algún abogado que lo puede explicar, pues estaría genial y siempre puede escribir en los comentarios. En cuanto a los gestos, es evidente que utilizo unos gestos que cualquiera puede reconocer como, desde luego, no amables, más bien agresivos e intimidatorios. Lo cual, esto me hace pensar de, si en el lugar de Irene Montero, ese mismo comportamiento y ese tono lo hubiésemos ejercido por parte de un hombre hacia un grupo de mujeres, ¿cómo se procesaría desde el lenguaje y la manera de codificar la relación entre hombres y mujeres por parte de las feministas? No sé si incluso por el tema de la ley del solo sí es sí que ha sido publicada recientemente, estarían incluso en los extremos para denunciar a esa persona como acosadora o maltratadora simplemente por exhibir un tipo de comportamiento tan agresivo e intimidatorio. No sé, que aquí que haya algún jurista que me esté viendo y lo escriba en los comentarios. De verdad, me encantaría saberlo si al revés estarían los extremos para considerar que el comportamiento este de Irene Montero, ejercido por un hombre hacia un grupo de mujeres, podría ser susceptible de denuncia. Y en todo caso, Irene Montero no muestra congruencia en lo que pide a través de, luego, el lenguaje que expresa, porque prácticamente se desmiente ejerciendo esa misma violencia que pide que los demás no ejerzan hacia ella. Y esa falta de congruencia unido con lo que la delata el lenguaje no verbal, esto nos puede llevar a suponer, ojo, suponer, que ella esté deliberadamente instrumentalizando su audiencia para hacerle creer algo diferente de lo que ella está sintiendo, es decir, hacerle creer que está siendo víctima, cuando, sin embargo, a través de los gestos, es claro y evidente que ella misma está ejerciendo esa violencia. Pero ahora vayamos a ver el segundo numerito, el segundo episodio. ¡Vamos allá! La violencia que dice, no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer. Ustedes promueven la cultura de la violación, que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Ustedes promueven la cultura de la violación dirigiéndose al Partido Popular por una campaña que se ha hecho en Galicia. Te lo vuelvo a enseñar en silencio, quitándole el audio. Brazos abiertos, mirando hacia arriba, cejas levantadas, como haciendo un poquito, imitando. Ella aquí lo que está haciendo es imitar, poniéndose en el lugar, de manera irónica y sarcástica, poniéndose en el lugar de los promotores de esa campaña. Y aquí vuelve, con ese tono muy marcado, con las manos sacando los dedos. Y, sobre todo, podemos volver a ver esa mirada de enfado, aquí, de enfado, de odio, nuevamente. Lo cual nos hace pensar que el episodio anterior no ha pasado todavía. Ella sigue afectada, está en un proceso emocional. Y, otra vez, vuelve a sacar esa carga emocional nuevamente, una carga de mucho odio, de mucha agresividad. Y, además, con unas terminologías acusadoras muy graves. Desde luego que, si nos ceñimos al contenido, ustedes promueven la cultura de la violación dirigida a un partido político, la verdad que puede haber indicios de un delirio total de Irene Montero que está iniciando a tergiversar totalmente la realidad. Parece estar aprovechando una noticia real para darle la vuelta, retorcerla a su favor, su favor político, y sacarle provecho, sacarle rentabilidad política. Tal como hacen, precisamente, los perversos narcisistas. Una de las tres personalidades oscuras de la que hablaba al principio del vídeo. Utiliza la ironía como diciendo ¿Me estás diciendo a mí como mujer que yo me tengo que contener en mi forma de vestir? ¿En dónde camino? ¿A la hora del día? ¿Dónde me tengo que encontrar? Y, es decir, ¿me estás haciendo responsable de ser víctima de una agresión? Y, claro, utilizando esta ironía, ella realmente lo que quiere decir es si estás diciendo esto, entonces estás justificando y apoyando al agresor en lugar de apoyar la víctima. Cosa que no es otro que el resultado de una falacia. Una falacia de pensamiento que se llama falacia de pensamiento dicotómico. Es decir, o es A o es B. O es blanco o es negro. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. El hecho de que alguien dé unas recomendaciones a una mujer sobre dónde debe ir, a qué hora, o dónde mejor que no vaya, según la hora del día, sola y como vaya vestida, esto representa para ella, en lugar de una recomendación, representa una justificación para que otros puedan abusar de ella. Y la falacia del pensamiento dicotómico entra en juego aquí porque Irene Montero entiende desde su posición que si una persona no se solidariza 100% con la víctima, o mejor dicho, que una persona por dar recomendaciones a la víctima no se está solidarizando con ella, cuando sin embargo dar recomendaciones puede ser una forma de solidarizarse. Existen infinitas, infinitas, infinitos contextos en nuestro día a día en los que la administración se solidariza con nosotros, con los ciudadanos, dándonos recomendaciones. Y no por ello, no por ello está justificando el hecho de que hayan agresores o personas que vayan, sigan yendo en contra de la ley y perpetren sus malhechores independientemente de lo que nosotros hagamos. Mira, un ejemplo lo escuché de un abogado recientemente que hablaba de banderas rojas, banderas verdes en la playa, ¿no? El hecho de que alguien te ponga una bandera roja en la playa te está dando una recomendación de que el contexto, ¿no? La marea es fuerte y que es mejor que no te bañes. Ahora, si tú te quieres bañar, lo más normal que vengan y te rescaten e incluso no te permitan que te bañes, ¿no? Al menos en las playas aquí de la región de Murcia sucede eso. Cuando hay bandera roja, una persona trata de entrar al mar directamente, el socorrista le impide que vaya más adelante. Incluso ha habido situaciones en que la misma policía ha tenido que intervenir para después denunciar a esa persona que no había observado esa bandera roja, ¿no? Al fin y al cabo, decirle a una persona, oye, en ese barrio, a esa hora de la noche, mejor no paséis, mejor no estés sola, podría ser como presentar una bandera roja. ¿Por qué? Por el mero hecho de presentar una bandera roja no nos estaríamos solidarizando con la víctima. ¿Y por qué? Además, habría que entenderse eso como el hecho de apoyar al agresor. ¿Dónde cabe todo esto? ¿Por qué Irene Montero utiliza este pensamiento dicotómico, utiliza este gancho para después llevar el discurso a todo lo contrario? Y en cuanto al discurso no verbal, observamos la misma violencia, la misma agresividad del vídeo anterior. Señal de que no está pasando un buen momento y que posiblemente su salud mental está siendo afectada, está en un momento quizás transitorio, pero de gran afectación. Bueno, y con todo este material, ahora vamos a ver si hay motivos para diagnosticar a Irene Montero como una persona narcisista, como una perversa narcisista, tal como afirma la abogada youtuber Begoña Gerpe. De hecho, Begoña, en uno de los últimos vídeos, afirma que Irene Montero hace todo esto con intencionalidad y alevosía. Según ella, buscó hacer una performance con el fin de llamar la atención hacia sí misma, tal como hacen los narcisistas, y así tener argumentos para decir me insultan porque soy mujer. Hay machismo, hay patriarcado, y esto justifica que yo tenga que estar aquí y seguir luchando. Y así, esto no lo dice Begoña, lo concluyo yo, parece ser que esté persistiendo en ese delirio con el que, aprovechando una serie de principios feministas que son históricos y muy loables, trata de parasitar las instituciones políticas con el fin de mantener vivo su discurso, su relato, y justificar su posición. Desde luego que, si todo esto estuviera orquestado previamente con alevosía por su parte, estaríamos hablando de un victimismo instrumental, tal como lo hacen precisamente y lo utilizan los narcisistas, los perversos narcisistas en sus estrategias. Y la verdad que todo esto da mucho miedo porque parece que se haya generado una trama, una de esas tramas mafiosas, perversas, muy rebuscadas, que pretenden legitimarse a través de parasitar las instituciones y generar los adecuados cauces administrativos y legales para justificarse, mantenerse en base a la legalidad, pero por detrás, mantener toda una serie de condados, chiringuitos, redes clientelares, que son fines a unos intereses puramente ideológicos o económicos de unos cuantos muy concretos. Pero claro, todo esto no podemos decirlo. ¿Podemos intuirlo? ¿Podemos dudarlo? Sí. ¿Podemos confirmarlo? Pues yo no tengo los medios para poder confirmar todo esto. Y aquí es donde viene la psicología a salvarnos y a poner todas las cosas en su sitio y en orden. Sí, porque la psicología nos da un dato para mantener la cordura y no dispersarnos con elucubraciones, quizás que podrían ser surrealistas o con acusaciones que nos pondrían en el mismo lugar de Irene Montero. Hay una falacia, es decir, un mecanismo de pensamiento erróneo sobre el que basamos una serie de decisiones que se llama lectura del pensamiento. Es decir, la lectura del pensamiento como mecanismo erróneo interviene cuando se le atribuye a una persona una intención sin haberla contrastado con ella misma o sin tener una demostración real y fehaciente, unas pruebas reales de que esto es así. Y la verdad que yo aprecio muchísimo a la abogada Begoña Gerpe como profesional y como youtuber, pero la verdad, como profesional, yo afirmo que hacer un diagnóstico acerca del hecho de que Irene Montero es una persona narcisista, tal como Begoña expresa en un vídeo, es quizás realizar un salto especulativo excesivamente atrevido, ya que para hacer un diagnóstico hay que tratar directamente a la persona y ésta debe de manifestar intención de ser tratada. Es decir, la voluntad de someterse a un tratamiento. Si no, no podríamos estar hablando de un diagnóstico real a todos los efectos. Más si cabe, entiendo yo que podría ser más complicado si fuera un niño, ¿no? Y habría que averiguarlo, pero con una persona mayor, pues es importante que esa persona tenga que saber que está sometida a un diagnóstico para que efectivamente ese diagnóstico esté considerado como tal. Por eso yo, como profesional, he de decir lo primero, que con estos datos, fruto de la falacia de la lectura del pensamiento, no estamos en condiciones de diagnosticar a Irene Montero como una perversa narcisista, si bien pueden haber indicio, pero no podemos decretarlo. Es más, desalentaría a todo tipo de profesional de la psicología de hacer este tipo de diagnósticos a posteriori y a distancia sin tratar directamente conocer el historial, el anámnesis de la persona en cuestión. Y más aún, pido, ruego y deseo, de verdad y con todo el corazón, de que los influencers, youtubers, otro tipo de profesionales que no sean profesionales de la psicología se abstengan de realizar este tipo de diagnósticos tan superficiales porque lo que acaban haciendo es banalizar la salud mental y trivializar conceptos tan importantes y además que tienen un fundamento científico y que la psicología sí puede contrastar, pero desde el ejercicio profesional de una persona cualificada y con las herramientas en uso para poder realizar un tipo de diagnóstico así. En ausencia de medios, de datos de contraste y de competencias profesionales para hacerlo, me parece excesivamente atrevido que una persona que no es psicólogo o psicóloga realice este tipo de diagnósticos. Al igual que yo, no soy jurista para saber si la ley del sólo sí es sí nos permitiría denunciar como agresor o maltratador a una persona que se comporta como hace Irene Montero siendo hombre hacia mujeres y lo que he dicho al principio del vídeo por eso pedía a la intervención de jurista que lo explicasen, también pido lo mismo para otros profesionales que no son de la psicología cuando quieren hablar de psicología y de diagnósticos que no se apropien de una serie de conocimientos y competencias que no tienen y que son propias de otros profesionales. Es más, aprovecharía aquí con todo el cariño que le tengo a Begoña para preguntarle si hasta qué punto una persona que no es profesional de la psicología realiza este tipo de diagnósticos se le podría, estarían los extremos legales para considerar que esté ejerciendo un intrusismo profesional en las competencias de los psicólogos. Desde luego, todo esto no dignifica a la profesión y a los profesionales de la psicología que buscamos el máximo rigor a la hora de realizar diagnósticos y tratar nuestros clientes o pacientes. Y al igual que yo no firmo un proyecto de edificación de viviendas como arquitecto técnico para que se ponga en marcha la obra, pido que otros profesionales que no sean profesionales de la psicología no intervengan en nuestro ámbito de actuación con juicios tan sumarios, tan superficiales, tan poco basados en datos concretos para que así nos permitan a nosotros hacer bien el trabajo. Y ahora bien, queda una última pregunta. ¿Debe de ser inhabilitada Irene Montero por su acusación sistemática y repetida y por el comportamiento tan agresivo que está expresando en la Cámara de los Diputados últimamente? Aquí te voy a dar una visión desde varias perspectivas. Desde la perspectiva de ella, si yo fuera ella misma me plantearía renunciar por mi propia salud mental porque se nota que no está bien, no se encuentra bien, no está en el pleno dominio de sus facultades de autocontrol emocional y de ahí es muy probable que tome decisiones equivocadas. Bueno, las leyes, de hecho, las leyes del solo sí es sí, de la libertad de expresión sexual, creo que se llame, creo que tiene un nombre parecido, la llamamos vulgarmente la ley del solo sí es sí, la ley también sobre el tema transgénero, en fin, ahí se podrían cometer toda una serie de errores precisamente debidas a malas decisiones por no estar en el pleno equilibrio emocional. De hecho, hay quien está diciendo que esto está ocurriendo, la ley del solo sí es sí, 13 personas carceladas y 43 personas que han visto reducida su pena. ¿Esto podría entenderse como una consecuencia de malas decisiones de vida de un escaso autocontrol, un neuroticismo de fondo? Pues tal vez. Pero independientemente de ello, no tenemos el material suficiente como para justificarlo. Desde luego, parece que está viviendo una realidad interior disociada de la realidad externa que se está viviendo, no reconociendo toda una serie de evidencias y hechos. No sabría decir si por detrás hay unos supuestos delirios narcisistas, si es una obsesión ideológica llevada al extremo hasta la compulsión, lo cual estaríamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo con carácter ideológico o con adherencia a una determinada ideología, o si es una simple crisis transitoria de neuroticismo o si detrás hay algún complejo de inferioridad no resuelto desde la infancia o si tiene manías megalómanas. No sabría decir qué es lo que estaría ocurriendo dentro de ella, pero desde luego algo nos dice que no está bien. Pero claro, independientemente de la razón y de las suposiciones, tampoco me siento en condiciones de decir que tendría que ser inhabilitada. Fíjate. ¿Por qué? Porque esto sentaría las bases de una sociedad distópica en las que los psicólogos se arrogarían un poder especial como para quitar y poner personas en la política, en el trabajo, en la administración. Y esto, desde luego, es un poder que como profesionales nos ubicaría en una posición asimétrica respecto a otro, cosa que no debería de ocurrir en momento alguno. De hecho, creo que en una sociedad libre todos deberíamos estar al mismo nivel y nadie debería de ostentar un poder por el cual ejercer la autoridad como para quitarle libertades y derechos a una persona, salvo que esa persona haya cometido un delito. Pero claro, en el caso de Irene Montero no tenemos ningún delito como para privarle de ejercer su libre derecho como diputada. Y es más, si todo esto sucediera, piénsalo, ¿quién evaluaría entonces al evaluador? ¿Quién le pondría el cascabel al gato, como se suele decir? Viviríamos en una completa distopia y una incertidumbre total acerca de lo que sería lícito, no lícito y lo que podrían quitarnos y poner en cualquier momento. Sin embargo, creo en la inviolabilidad de la intimidad mental y psicológica de las personas tal como existe la inviolabilidad de carácter sexual, religioso, étnico o racial. Y ojalá, de verdad, nunca lleguemos a justificar por salud mental decisiones que tomemos acerca de los demás y que limiten su libertad de manera preventiva, salvo que la causa sea exclusivamente el hecho de haber cometido algún delito, como he dicho anteriormente. En definitiva, considero, sostengo y defiendo que todos hemos de ser libres e inocentes hasta prueba contraria. Así que, si Irene Montero no te gusta, lo siento, te la vas a tragar hasta las próximas elecciones o hasta cuando ella lo decida. Por supuesto que esto te anime a ejercer tu propio derecho en las próximas elecciones, en las urnas, para tomar las decisiones que consideres. Y tal vez, con suerte, si sois muchos, pues vais a poder prescindir de ellas próximamente. Bueno, y con esto es todo. ¿Qué opinas tú al respecto de todo esto? Fuera excluyendo la ideología y el partidismo político. ¿Te gustaría saber más al respecto de los narcisistas, los maquiavélicos, los psicópatas? ¿Te gustaría conocer cuáles son sus técnicas dialéticas y cómo se manejan, por ejemplo, cómo se manejan en la política? ¿Cómo reconocerlos a través de su comportamiento no verbal? Bien, si te interesa todo esto, escríbeme en los comentarios y cuéntame qué es lo que te gustaría saber porque puedo generar una serie de vídeos sobre esta temática. Bien, y si te ha gustado el vídeo, no te olvides, dale a like, compártelo, compártelo con la persona a la que crees que le puede interesar y te recuerdo, mi nombre es Roberto, estás en psicología, trabajo y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua!